¡Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Code of War! Estamos con Mimith y con Atreus aquí contándose su vida. Escuchemos. Vale, me acabo de abrir esto. Vale, para tener el acceso. Sí, cuéntale luego la historia porque... ¡Ran almas! ¡Hostia! Vale, justo ahí cuando está abierto se le hace muchísimo daño. ¡Vamos! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Mierda! Yo es que creo que si le da el taco... Si lo ataco teniendo eso cerrado creo que no hago nada. Vale, está listo. ¡Ojo! ¡Venga! ¡Para tu casa! ¿Qué le ha sacado que es el corazón del bicho de este, no? Supongo. Correcto. Correcto. ¿Esto qué es? Sello... Sello... Sello de protección. Aumento la resistencia al veneno en un 50%. Vale. Bueno, pues interesante el bicho este que hemos matado, ¿no? Chicos. Chicos, ¿eh? Vale, tenemos aquí un cofre. Y no hay nada más en este... ...embarcadero. Pues no. No hay nada más aquí. Bueno, es suficiente, ¿no? No sería un bicho ahí gordo para matar. Vale. Desbloquea el reino de Niflheim. Vale. Podemos descubrir otro de los reinos. ¡Qué interesante esto, eh! Resulta que podemos descubrir otro de los reinos. Vale. Pues... Pues ahora voy a conseguir todas las claves. Esto no se va a donde va, tío. Garganta de... Northree. A verlo. ¿Dónde nos estamos metiendo? Ojo, que igual es por aquí, ¿eh? Ah, que Freya es la mujer de Odín. Vale, yo voy a activar esto. No sé si esto sirve para activar el portal, ¿eh? Porque ahí el de antes ponía que no podía viajar a esa ubicación. Aún no se puede viajar aquí, dice. Vale, yo esto lo he descubierto para poder volver a otro, pero no puedo desde aquí hacer nada. Bueno, pues vamos a subirnos al barquito. Podría usarlo para ir al... Bueno, no. Tampoco puedo usarlo para ir al portal de antes porque también estaba cerrado. Vamos al barquito y que... Mimir le vaya contando historias a Atreus. Pero se estoy cortando todo el rato. Vale, y aparte de esto... No sé a dónde podré ir, la verdad. Hemos visto esos embarcaderos nuevos. No sé, voy por aquí pegado a la derecha. Y ha dejado de hablar por algún motivo que desconozco. ¿Esto qué es? ¿Ondonado del rey? ¿Puedo hacer algo aquí? ¿Por qué ha cortado la historia, tío? No lo sé, no tiene nada más que contar ya. No tengo ni idea a dónde estoy yendo. Vale, otra zona en la que supongo que no puedo viajar. Esto que nada. Esto que está cerrado. Y esto que ya le puedo dar yo aquí, pero... Que no sirve para nada. A ver, igual puedo viajar a algún sitio. Puedo ir a la tienda de Oroch. No, yo creo que seguimos explorando por aquí por fuera. A la tienda podríamos ir cuando... Estemos seguros de que vamos a terminar. De que queremos ir ya al objetivo principal. Estoy investigando un montón de sitios que ya veis que no se pueden... Que de momento no se puede hacer nada. Todos los que parecen que entran en cueva, acaban de ver una zona en la que... A la que no puedo acceder todavía. Solución. No entrar en estos sitios. No, tan simple como eso. Bueno, aquí también se puede marcar. Vale, vale, que yo me había metido para adentro, pero... Aquí también se puede marcar. A ver a dónde nos lleva esto. Vale, suena como si hubiese algo por ahí. Algo mágico. Aquí hay algo. Vale, esto lo hemos encontrado... Esto es una grieta, ¿eh? Estas... ¡Hostias! Vale, que hay varias. Esas calaveras que le aparecen, ¿qué son? Son calaveras de que me sacan muchísimo nivel, ¿o qué? Me ha matado de un golpe. Hostia, que atrevo me puedo revivir. Te recuperarás. ¡No te envuelven! ¡No te ruma! Lo siento, no puedo. ¡Cuidado, padre! ¡Pero sí! ¡No! ¡Arriba! ¡Arriba, dice! Si me estoy cubriendo con el escudo y me ha matado. Y me quedaba... No sé, a ver... Me quedaba un tercio de vida o así. No era para que me matase. Vale. Renudar desde el punto de control. Vale, supongo. ¿Qué pierdes al morir? Bueno, no sé qué pierdes al morir, pero yo creo que no voy a hacer esto. No voy a hacer esto porque me ha matado de un golpe. Nada, nada, nada. No estamos todavía para enfrentar a estos. No estamos para enfrentar a estos. Bueno, tal, me ha matado de un golpe. Es que no, no, no. Porque la segunda, después de reanimarme, tenía un tercio de vida. Pero antes de eso, yo creo que estaba con la vida entera. Así, a mí no me había dañado nadie. O apenas me habían dañado. Me había recuperado. Que va, que va, que va. Vamos a lo de aquí. Vamos a lo de aquí y no nos metamos en más problemas. De hecho, se me están quitando todas las ganas de explorar, eh. Se me están quitando todas las ganas de seguir explorando. A ver, voy a parar aquí. Esto parece algo más tranquilo. ¿Y aquí qué? Con esto no puedo interactuar. No puedo ir al agua. No puedo ir ahí arriba. No, aquí no puedo hacer nada más. ¿Qué marcadero más inútil, no? Bueno, aquí se me ha quedado marcado el combate. Lo del combate que he muerto se me ha quedado ahí marcado. Uf. Ahí no me se da cosas que ver, ¿no? Es como muy, muy, muy extenso todo. Mira, vamos a ir a donde tenemos que ir. Estoy a la situación de mí para llegar al cincel. Chicos, nos vamos a por el cincel mágico. Hay muchísima exploración por hacer. Y yo no sé si voy a hacerlo ahora. No puedo creer que Odín y Freya estuvieran casados. El amor y el odio están más entrelazados de lo que tú imaginas. Por ejemplo, Odín odia a los gigantes y estos le odian a él. Pero la madre de Thor era la gigante Fjordun, a quien Odín amaba. ¿Thor es mitad Dios mitad gigante? Qué raro. Tras la muerte de Fjordun, Odín pasó mucho tiempo en soledad. Y al avanzar la guerra contra los Vanir, comprendí lo que quería de verdad. Y tras muchos esfuerzos, Freya aceptó. Durante un tiempo la cosa fue bien. Él se mostraba feliz y parecía interesado en hacerla feliz. Le concedió tantos caprichos que apenas pudo recordarlos todos. La paz se mantuvo y creí que la cosa había funcionado mejor de lo que esperaba. Pero al final el auténtico Odín volvió a resurgir. Se ganó la confianza de Freya y ella le enseñó un poco de su magia a Vanir. Algo de lo que seguro se arrepiente hoy en día. O puedo contarte esta historia más tarde. Sí, eso te digo. Porque es que estaba aquí escuchando la historia y es interesante. Pero bueno, tampoco vamos a estar aquí todo el día. ¿Qué es lo demasiado pronto? ¿Qué pasa? Chico, puedo oler tu duelo, niño. Te aseguro que su magia es lo bastante fuerte como para crear puentes entre la vida y la muerte. Aunque sea por poco tiempo. Chico, nos vamos. Vale. Han diseminado tres huesos de la dulce Wulwick por el otro lado del lago. Traeme sus huesos, niño. No hay que ser recompensado. Vale, al niño le está metiendo ahora la cabeza que va a poder crear un puente entre la vida y la muerte para su madre. Buenas tardes. ¿Veis? Esto está a nivel 3, tío. No, porque eso supongo que es el nivel de los enemigos. Y los que hemos visto antes estaban al 7. Esto es un sinsentido, ¿sabes? Venga, tú. He visto un alfo detrás, eh. Mira. Dale, dale. Ataca, ataca. Venga, fuera. Abatelo, abatelo. Oye, este señor no se va a callar nunca, a ver. Quizá deberíamos ir a buscar esos huesos. ¿Por qué? ¿No lo has sonido? Podríamos volver a hablar con mamá. Si echamos un ojo mientras... Busca tú si quieres. Yo no voy a distraerme con esa intelequia. No, yo no me voy a poner a buscar eso. Ya habéis visto como un niño hablado de la madre, si es que era evidente. Me está contando el otro que puede revivir y no sé qué. Bueno, no revivir, pero sí que puede temporalmente recuperarlo o lo que sea. Me alegra que lo preguntes. Tengo una historia que te encantará. Hace tiempo existió un gigante colosal llamado Zomur. Que pese a su tamaño inmenso, era el mejor cantor del mundo. El orgulloso Zomur esperaba poder transmitir sus conocimientos a su hijo algún día. Pero el joven Harinzur tenía corazón de guerrero. Quizás el padre tuviera demasiado miedo o el hijo demasiado poco. En cualquier caso, se enfrentaron en una pelea que se descontroló y el extenuado cantero... ¡Fash! ¡Golpeó a su hijo! Harinzur salió corriendo en medio de la noche. Zomur, avergonzado y arrepentido, salió en su busca. Pero en su estado emocional pronto se encontró deambulando por Mikar, perdido y solo. Lamentablemente, llamó la atención de la única persona que no quería encontrarse solo de noche, tan lejos de casa. Thor. ¿Y? ¿Qué pasó después? Ya lo verás. Ya lo verás. Thor lo mató. Puedes saber. Oh no. ¿Cayó sobre un pueblo? Sí. Cuando Zomur cayó, aplastó un lugar precioso con ti. Porque allí veneraban a Njort, el dios Vanir. Víctor siempre se vanaglorió de que él lo había planeado, pero lo que tuvo fue suerte. Muy bien. Bonita historia. Muy bien. Estamos en el muelle norte. Una bestia peligrosa. La derrotaremos juntos. Hostias, este es el que hemos encontrado antes. Lo que pasa es que el de antes estaba el 7. Y este está el 2. Venga tú. Cuenta. Buscamos un cincel. Sí, la punta de un cincel muy, muy grande. Vea cómo se marca esto. Vale, vale, claro. Se marca porque hay que dispararla. ¿Puedo volver a disparar? Hermano, el cristal está rebosante otra vez. Ya, pero... Está faltando algo aquí, ¿no? Bueno, me ha acabado una punta. Vamos a ver. ¿Para este lado o para el otro? Yo creo que es para el otro, ¿no? Vale. Ahora, a este lado vamos a poder abrir este cofre. Vale, lo que yo no sabía es que se podía mover esto, ¿sabes? Y ahora por el otro lado es donde nos va a abrir el camino. Ok. Suelta, suelta. Vamos para dentro. ¿Por qué hay veces que encuentro... Esto hoy no son cámaras ocultas y hay otras veces que sí? No sé qué es la diferencia. Bueno, a ver. ¿Qué hago yo aquí? Puedo subir otra vez, pero... A ver, por aquí. Esto no me gusta en nada. Esto lo voy a reventar. Siempre lo veo. No me fío nada. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Y esto? ¿Y esto aquí escondidito? ¡Ey ya! Vale, protectores de hombros rúnicos de piel de sierpe. Vamos a verlo. Esto es mejor que lo que llevo. Fuerza 22, defensa 26. Tiene un poquito más de defensa. Tiene rúnico. Y tiene... Pero tiene menos fuerza. Menos fuerza, más defensa, pero tiene rúnico. ¿Renta? Vamos a ponerlo. Y tiene la ranura de encantamiento vacía. Y puedo poner aquí un millón de cosas diferentes. Es que bien. Resistencia a veneno, no sé qué, bendición de los elfos de luz. ¿Esto qué hace? Reduce el ataque del daño de los elfos oscuros. Reutilización, no sé qué... Incrementa la fuerza y el poder rúnico en tres. Venga, vamos a ver este mismo. Fácil y sencillo. Me pararé a mejorar cosas y tal cuando encontremos una tienda. Vale, y ahí aprovecharé para mejorar habilidades y para mejorar equipamiento y tal. ¡Vaya gigante! ¡Vaya gigante! ¡Vaya gigante! ¡Vaya gigante! Venga, yo también estoy Mierda, se le ha dado para cubrirme Vamos a pillar esto, a ver qué es Brazales chapados de tejerrunas Vale, pero hace lo mismo que el otro Sí, hace lo mismo que el otro A ver, al final si yo pongo todo esto voy a perder el incremento de fuerza que llevo Pero bueno Yo creo que igualmente lo vamos a apañar bien ¿Esto qué? Pues esto vamos a tener que poner en algún sitio o algo Para poder abrir este Cofre Vale, los símbolos son Un 3, digamos, una R tumbada Y eso parece un banderín También tumbado ¿Qué pasa? ¿Aquí qué? Ya he visto esto Pero ahora viene algún sitio para... Mira El banderín tumbado está del otro lado Joder Vale, es retumbada Ok, me faltan otros dos Que ahora los encontraremos Supongo Ahora buscamos A ver dónde está Necesitamos un cristal aquí Y aquí hay cristales Ok De hecho ahí también estoy viendo Vale Vale Esto se va a poder colocar en algún sitio No sé dónde A Njord Devolvemos la abundancia del mar Ah, sí Se creía que Njord Ayudaba a los pescadores Calmando los vientos Y los mares Ellos lo adoraban aquí Por esa razón Bueno, me gusta esta zona Así bastante amplia Para explorar Y hacer un montón de cositas Vale Sabemos que tenemos un cristal ahí Ahora haremos algo con ese cristal Mira Ahí hay que ponerlo Vale Ahora antes hay que reventar esto A ver Vale, el banderín tumbado Lo tenemos ahí Y falta uno Falta uno A ver si ahora lo encontramos Pero antes Me llevo esto Y lo colocamos en su sitio Por ahí adelante parece que ya es para terminar esto ¿Dónde está el último? Vale, no hay combate No hay combate Simplemente pillamos el polvo y listo A ver Esto me lo voy a llevar Y repito que falta la última Falta uno Esto no es algo pequeño Ya veis que esto hay que Hay que tirarle el hacha incluso Dudo que esté por ahí atrás Eso se le puede tirar el hacha Para girarlo Amigo No es ese No, es ese Pero 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 en vertical Ese sí es Vale Pues lo tenemos listo He vuelto atrás Porque sabía que más adelante No iba a estar Pues más adelante No podía estar Porque más adelante Era claramente ya Avanzar Abre el cofre A ver que nos da Y esto es Marca del explorador Encantamiento Aumenta el daño De todos los lanzamientos Y hasta un 6% Pues no está mal esa ¿Eh? No está mal esa ¿Eh? ¿A esto no tiene ranuras? No Si tiene ranuras Y no llevo nada Mira Ahí va lo del lanzamiento Del hacha Y esto El talismán este No, el talismán este Está bien aquí Ya está Muy bien Vámonos Atreus Todo listo por aquí Ey, 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 ey ¿Qué pasa aquí? Resulta que sí están listos Era el gigante, tú ¿Cómo bajamos ahí? Tengo un plan Tú No te sorprendas tanto No te ofendas, hermano Pero creo que ni siquiera Thor consumió el NIR Podría atravesar tanto hielo Thor será un inútil Va a ser entretenido Chico Listo Cuando quieras Dale Ey, que estos son los que vienen rapiditos ¿Eh? Buah Esto de Atreus Lo de llevar a Atreus Y que te vaya ayudando Disparando y tal Está bastante bien, ¿eh? Buenas tardes Venga, tú Joder, hay más Dale Atreus Dale Atreus Venga Venga Último enemigo Listo, ¿no? No Mira quién está ahí Mira quién está ahí Ya sabía yo que dentro de un poco Tocaba ya una tiendecita Un poquito de mejora Tocaba ya Eh, vale Lo que queda por aquí es todo salud Así que pasando Y subimos con Sindri Venga Sindri A ver cómo cuentas ¡Hombre! Esa pelea ha sido algo Genial Toma, cógela ¿Qué desperdicio hacerle eso a esa manzana? ¿Cómo no te han visto? No hay escondrijos aquí Ah, eso Es un truquito que hace mi pueblo Una forma especial de que no te vean ¿Te vuelves invisible? Más bien puedo entrar en el reino que hay entre los reinos Y como tu mente no puede entender lo que está viendo No ve nada en absoluto Así es como evitamos tener que usar las armas que fabricamos Pero Al parecer no funciona con dragones Tu hermano quería saber si estás comiendo bien Supongo que así es Brock ha preguntado por mí ¿Ha bebido hidromiel? ¿Le habéis dejado tocarla otra vez? Venga, sí, sí Sigue intentando Vamos a ver Así consiguió Brock estar en el templo después de que bajara el agua Estaba entre los reinos Vale, ahora calla Necesito silencio total para esto Ya está Otra marca de los enanos Pues muy bien Y ya está Venga, hoy te sientes creativo Voy a mirar que tenemos disponible Mejora del arco de garrer Vale, lo tengo disponible El hacha no El hacha no se puede mejorar El arco sí Venga, vamos a mejorar el arco Nuevas habilidades disponibles Ok ¿Puedo seguir mejorando el arco? No, hace falta acero de Svartalfine endurecido Y tengo cero Muy bien El carcaj lo puedo mejorar Me cuesta 25.000 de plata, tío Joder Cuesta las cosas, ¿no? Aquí Uy, ¿esto qué es? Que puedo mejorar aquí Cosas amarillas Necesito brasa latente Vale Vale, supongo, sí No sé Aquí hay... Puedo fabricar cositas, ¿eh? Vale La armadura esta de los enanos Cuesta 15 15 y 15 No, 15, 15 y 20 No me llega No me llega No sé qué venda cosas Y no sé si tengo cosas para vender Luego talimán y eso Da un poco más igual ¿Y si mejoro lo que tengo? Es otra opción Pero la de los enanos Tiene buena pinta Hostia, ¿puedo comprar Ataques? Estos nuevos Aliento de Tamur Vale, vaya Un momento, un momento Encantamentos Hay aquí un montón de encantamentos Vale Y recursos Una pieza de acero Esbarta en blando Hostias Puedo empezar a comprar acero Ya era hora Ya era hora También te digo, ¿eh? Que me dejaseis comprar acero Vale Pero es el acero Ese acero Dice aquí sólido Y este dice aquí es blando No sé si es el mismo No lo sé Voy a suponer que sí Vale, puedo vender cosas Voy a vender cosas Vale, esto está ya vendido Voy a vender cosas Esto Sí, esto lo puedo vender Véndelo Y véndelo Ok Y esto Bueno, este momento Lo dejo por ahí Vale, mira Aquí no sé Me aparece Esto aparece como acero blando Vale Y... Vale Tengo 10 de acero blando Quiero confirmar simplemente Que es lo mismo Tengo 18 Vale Tengo 18 Pero supongo que puedo vender De 10 en 10 Y luego de 1 en 1 Ah, no Parece que tengo 14 No, 14 es lo que tengo No, o sea, la verdad Estoy un poco Estoy un poco perdido con eso, ¿eh? Estoy un poco perdido Mira, me da igual ¿Qué vamos a hacer? Eh... Acabo de vender cosas Con esas cosas que he vendido Que me puedo comprar La armadura entera De los enanos Vale, me puedo... Sí, me puedo comprar La armadura entera De los enanos Voy a comprarme... Bueno, voy a fabricarme La... La armadura entera De los enanos Ok Y me falta La pancera Y con esto Nos vamos a quedar En 10.000 de plata Únicamente Vale 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 Y para Treus ¿Qué? Pues para Treus Nos hemos quedado sin plata Lo siento mucho a Treus Te vas a quedar Con lo que tienes Vale Pongo de hacha ¿Qué pasa? Podemos subir la fuerza El no sé qué Eh... No sé ni cuál llevo ahora Pero bueno Arriba a la derecha Me lo está comparando Con el que tengo actualmente Este me sube la fuerza Me baja defensa vitalidad Pero me sube la suerte Y la fuerza Eh... Me lo pillo Me lo pillo Me lo pillo Y aquí vamos Ok Ok, claro Ahora acabo de comprar cosas Es decir Puedo vender otras Puedo vender esto Puedo vender esto Y recuperamos algo de dinero Estaríamos perdiendo creo Pero bueno Algo Algo se recuperará 17.000 No está mal Vale Puedo volver a comprarle Las cosas que le he vendido Y... Ya estaría ¿Puedo mejorar cosas? Sí Puedo mejorar cosas Sí, sí que puedo No tengo trozos de escama Pero sí que puedo mejorar La armadura de pecho Por ejemplo Vale Le he hecho una mejora Podría hacerle la segunda mejora Pero vamos a hacer una mejora De la armadura de muñeca No, vamos a ir mejorando todo A la par Si puede ser Mejoramos otra de esta Vale Están todos en el nivel 4 4 plus Y me he quedado sin ¿Qué? Me he quedado sin plata Para seguir mejorando Bueno, pues no pasa nada No pasa nada Vale Hasta la próxima amigos míos ¿Y ahora qué? Pues ahora tenemos un montón de Habilidades que podríamos mejorar Y que Lo vamos a intentar hacer ¿No? Vale Atreus que esté a tope Atreus que esté a tope Eso me interesa Porque Atreus mete bastante Luego a la ira También me interesa mejorarla Y me he quedado ya sin Nada Vaya Buah Hasta la que tiene buena pinta ¿Eh? Tiene muy pinta Cojo una ronca Esto me parece en plan Hulk Vale Podríamos dar esto por Por acabado Sí Podríamos dar esto por acabado No sin antes Poner aquí Venga Vamos a poner la marca Del explorador Y vamos a poner otra más Resistencia al veneno El foso oscuro Me da igual Eh Sin modo de verdad Incrementa la fuerza Y el poder unir con tres Venga Vamos a poner ese Luego por aquí Podemos poner más runas Eh Resistencia al veneno Venga Vamos a poner esto De la resistencia al veneno Ya que existen tanto Y por aquí Y por aquí Que podemos poner el foso oscuro Es que no sé si voy a encontrar Me lleva más el foso oscuro De esa parte Queda atrás Creo Carga de salud Resaltar con eficacia Probabilidad de obtener Con cada bloqueo eficaz Una bendición de reutilización No sé Probabilidad Vamos a poner el poder único este Vale Y con esto Yo daría por terminado El episodio Del día de hoy Chicos Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En el próximo episodio De God of War Chao Chau